Entonces la corrección de gama en la imagen de un televisor de la nueva generación, es un proceso complementario que ya viene siendo realizado desde la transmisión de la señal de luminancia, pero que ahora se implementa de manera especial para el panel TFT con el circuito denominado corrector de gama, y que encontramos en todas las tarjetas TECON o las TECON integradas en el panel TFT. Este circuito puede implementarse con gran variedad de referencias que funcionan de diferentes maneras, pero que trabajan sobre el mismo principio explicado en el video anterior, es decir, que corrigen la desviación de gama aplicando a cada nivel de la señal de video, y sobre todo en el tramo medio, un valor de voltaje calculado y específico para corregir esta desviación, pero tanto en la cuesta ascendente como en la cuesta descendente de esta señal, que por ser del tipo análogo, puede tener una inmensa cantidad de valores que sería casi imposible considerar en su totalidad. Entonces cada fabricante, de acuerdo a la resolución de cada modelo, realiza una tabla que contiene una cierta cantidad mínima de valores preestablecidos para aplicar la corrección pertinente a cada tramo de la variable de la señal de video. Podemos encontrar entre 10, 14, 16 o hasta 18 valores diferentes para aplicar a la escala de grises en la luminancia. Desde luego, entre mayor sea este número de valores, obtendremos una mayor calidad de imagen por un número mayor de colores posibles. Entonces, el esquema básico de un circuito corrector de gama consiste simplemente en la obtención de una serie de voltajes escalonados mediante el uso de un divisor de voltaje, implementado a su vez con una serie de resistencias. Con esta configuración, que es alimentada entre VREF y Tierra, obtenemos entonces la serie de voltajes necesarios para nuestra tabla. Entre cada par de resistencias encontramos presente un valor determinado que el sistema aplicaría al panel TFT en vez del que esté presente en la señal original de video. Desde luego, este voltaje debe ostentar una gran estabilidad, ya que de lo contrario se perdería por completo la corrección y tendríamos diferentes tipos de imagen distorsionada en el color o en el brillo. Es por esta razón que podemos encontrar que este voltaje de referencia puede estar regulado exclusivamente por un TL431 o similar. Desafortunadamente la corriente circulante por esta serie de resistencias es insuficiente para poder manejar eficientemente todos los transistores TFT del panel LCD. O dicho de otra manera, si necesitamos una gran estabilidad en cada uno de estos valores que van a reemplazar el valor original de cada fracción de la señal de video, cualquier sobrecarga en cualquier punto de esta serie puede fácilmente afectar los demás voltajes, lo que tendría consecuencias desastrosas sobre la imagen y el color. Así que a la serie de voltajes obtenidos es necesario aplicarles una amplificación, no de voltaje sino de corriente, y la cual podemos obtener con el uso de un simple amplificador operacional. De esta manera, se hace independiente la carga que pueda existir sobre cada riel de voltaje y obtener una salida de hasta unos 30 miliamperios para el manejo de los transistores TFT. Este operacional está configurado para dar una ganancia de 1, es decir, que se encontrará en modo de lazo cerrado o seguidor de voltaje. De esta forma, el voltaje de salida del amplificador será equivalente al voltaje de entrada, pero cuya corriente de salida se deriva ahora de la fuente VCC y que puede estar esta entre los 6.5 y los 18 voltios, y así no dependerá de la serie de resistencias. Como la entrada del operacional tiene una impedancia de alrededor de 1 gigaohm, la afectación que se produce sobre el voltaje de la serie de resistencias es completamente despreciable. Así que ahora obtendremos la serie de voltajes escalonados con las características mínimas necesarias para el manejo eficiente de los transistores de película delgada que componen nuestro panel TFT. La corrección gamma se ejecuta entonces reemplazando tramos pequeños de la dinámica de cada una de las señales de color por el voltaje correspondiente obtenido de la tabla de voltajes disponibles en las salidas de los buffers del chip corrector de gamma. Este cambio se realiza pues antes que el video procesado pase a los transistores de película fina del panel y para que estos a su vez reaccionen de manera lineal a la dinámica de brillo original de cada punto de la imagen captada por la cámara. Debido a que la excitación de cada uno de los transistores TFT es realizada por los cuffdrivers, ubicados generalmente en los flex que unen el panel con la TECON, estos conectan el voltaje gamma necesario en cada caso, con cada transistor de cada subpixel, y es así como se completa todo el proceso de corrección gamma de manera lineal y no logarítmica en la escala de grises. El chip que hemos usado como ejemplo dispone de 14 buffers más uno, para un total de 10 buffers en el modo de corrección gamma más simple, más dos canales laterales altos y bajos de dos buffers cada uno. Encontramos pues los buffers marcados de acuerdo a su cantidad, desde la A hasta la N. Por ejemplo, en el EC5575, que es equivalente al AS15F, encontramos una cantidad de 15 buffers divididos en cuatro grupos. El primer grupo, de la A hasta la E, es la serie que recibe del divisor los voltajes más altos, es decir, los voltajes más cercanos al VCC. Después, encontramos la serie media marcada desde la F hasta la K para la gama de los voltajes medios, y la serie de la L hasta la N para los voltajes más bajos. Además, encontramos el buffer COM, que a diferencia del resto, soporta una carga de hasta 100 miliamperios y que se utiliza para establecer el offset para la línea común de descarga de todos los condensadores de los pixeles del panel. Este punto, en los diseños más simples de manejo de paneles TFT, iría conectado con tierra, pero con el uso de este último buffer se puede establecer un balance perfecto entre el brillo medio y el contraste total del panel. Dependiendo del tipo de chip, es decir, si es E1, sería un buffer de una sola entrada, pero si es del tipo E2, dispondrá de dos entradas, una positiva y una negativa, para un ajuste más óptimo de este offset. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!